Bueno, bastante satisfecho con el primer año 2023 de gestión, un año que fue compartido con la anterior administración, pero que sin embargo, un poco más de seis meses hemos hecho muchos cambios, muchas cosas positivas por el Cantón Salcedo, pero siempre yo saco adelante la gestión más importante, que fue conseguir fondos extra presupuestarios, los cuatro millones del crédito del Bede, que lo conseguimos en mayo del año pasado y hoy ya están siendo ejecutados, la recuperación del IVA, que justamente hoy estuve en el Bede, nos van a certificar y dar en los próximos meses la plata de la mancomunidad, que yo pedí revertir utilidades para que no sea un 50% para los municipios, de 50% para la mancomunidad, sino 80% para los municipios, de 20% para la mancomunidad, están adjudicados ya dos puentes y también la gestión que hicimos con los cuatro millones que conseguimos del ETCO para el Cantón Salcedo. Así que bastante contento, 10 millones de dólares que se ejecutarán entre el 2024 y el 2025. Esto dentro de lo positivo, ¿qué en cambio queda deberes o tareas pendientes? Bueno, todavía tenemos deudas de la anterior administración, el tema del Mercado América, el Centro de Comercialización de Anchilibí, que nos limitan para nuevos créditos, sin embargo, estamos pagando, estamos al día y estamos tratando de conseguir que todo esto se plasme para que podamos ser, nos puedan dar un nuevo crédito y poder sacar más obras en el año 2025 y 2026. Finalmente, ¿qué decirles de la ciudadanía cuando falta o resta 75% de su administración? No, yo estoy bastante contento y satisfecho, como lo dije ahorita en la rendición de cuentas, conseguimos 10 millones de dólares para el año 2024 y 2025, ahí no le sumamos todavía los recursos del año fiscal 2024, que nos queda seis meses, y del año 2025. La obra pública va a llegar en grandes cantidades al Cantón Salcedo y es una noticia que debemos celebrar independientemente de que el Estado nos sigue debiendo los rubros y los recursos económicos por varios meses.